Noticiero Plano Informativo Noticiero Plano Informativo La presidenta de la organización Nuestro Centro, Isabel Gómez Galán, lamentó el nuevo madruguete que aplicaron los ambulantes al instalarse desde este martes en la Plaza del Carmen, en la calle Manuel José Otón y en el Jardín de San Juan de Dios. Dijo que no respetaron el permiso autorizado por la Dirección de Comercio Municipal y que esto indica que no existe autoridad contra el ambulantaje. Se está pasando y ya lo habíamos platicado nosotros en días anteriores que no íbamos a permitir que sucediera esto. No se trata de enfrentar, ni mucho menos, pero sí se trata de aclarar qué es lo que está pasando. No puede ser posible que ayer todavía el licenciado Durón comentara la cantidad de personas que iban a establecerse y ahorita o ayer, desde ayer en la noche, verdad, está sucediendo esto. A men de también que comentó que las calles, sobre todo de esta área, iba a ser nada más Manuel José Otón. Nada de la Plaza del Carmen, la Plaza Oleta, en una vueltecita que me di, ya hay mucho comercio ahí que no sé de qué manera o quién les permitió esa instalación. Estamos, perdón. Realizó a los grupos comerciantes de que el siguiente año iban a poderse generar alternativas de solución en materia de reubicación. En memoria de eso, accesimos un día más para que el siguiente año pudieran generarse procesos alternos y que fueran en otro lugar. Y sobre todo se le pidió la condicionante que se disminuyera a la mitad del padrón. Es decir, hoy se van a instalar nada más 240. Comerciantes establecidos esperan un repunte de hasta un 30% en sus ventas con motivo del Día de San Valentín, pese al madruguete de los ambulantes que se instalaron en la Plaza del Carmen, Manuel José Otón y el Jardín de San Juan de Dios. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco Servitur, Jaime Cantú Sánchez. Cada año, el año pasado tuvimos algún repunte en algunos sectores cercano al 30%. Este año estamos esperando entre un 40% y un 50%. Estamos esperando que el municipio, ahora con los nuevos funcionarios, puedan controlar más a lo que es el ambulantaje y a lo que es la informalidad. Entonces le estamos apostando a vender más y a recuperar lo que el año pasado y los años pasados no hemos podido lograr. ¿Ya se vio que no? Pues bueno, se habló. ¿Ahora ya desamanecieron? Claro. Sí, pero estamos esperando que la autoridad actúe, que vaya, refuerce, contenga y que esto sea nada más un exceso de un día. La dirección local de la Comisión Nacional del Agua indicó que el día de ayer se registró la temperatura más alta en la entidad potosina alcanzando los 38 grados centígrados en los municipios de San Siro de Acosta y Río Verde, mientras que en la zona huasteca la temperatura más cálida fue de entre 37.5 y 37 grados centígrados en las localidades de Tamuín, Ciudad Valles y El Naranjo. Tierra Nueva, municipio de la zona centro, aún no registra temperaturas bajas en donde hoy se alcanzaron los 5 grados centígrados. Aten la temporada próxima de calor que estará iniciando en un mes y que durará hasta mediados del mes de noviembre. Las autoridades se mantienen en alerta ante el incremento de atenciones por insolación, deshidratación o los golpes de calor que puedan atentar contra la vida de las personas, por lo que implementarán campañas preventivas en las comunidades de mayor riesgo. En el año 2012 se registró una defunción por golpe de calor en el municipio de Ébano. Temporada, tenemos un incremento en enfermedades causadas por efectos del sol. Puede ser insolación, puede ser deshidratación y puede haber casos ya más severos y graves como la insolación severa o el golpe de calor. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio a conocer las actividades de vigilancia a productos del mar, como los pescados y mariscos programadas durante esta temporada de cuaresma, que iniciará a partir de mañana, miércoles 13 de febrero y concluirá hasta el próximo 6 de abril. Durante el programa de cuaresma 2012, se destruyeron 236 kilos de productos del mar por encontrarse en mal estado. El delegado de la Profeco, Antonio Servín Becerri, le informó que a partir de este 13 de febrero, iniciarán los operativos de vigilancia en los mercados de la capital para supervisar la venta de productos del mar. La Profeco verificará que se vendan los kilos completos y que no exista variación en los precios. Del marisco no controlamos los precios en la Profeco, no regulamos los precios, sin embargo, tenemos un monitoreo permanente del comportamiento de los productos del mar o de río también en cuaresma. ¿Pero por ti en relación a las revisiones que ya se han hecho este momento, el 14 de febrero, ¿ya se han hecho todo el momento? No, porque hemos estado muy ocupados revisando diferentes establecimientos, tendremos alguna respuesta la próxima semana, si bien nos da tiempo, si bien vamos avanzando con este programa. Te repito, vamos a estar verificando restaurantes, vamos a estar revisando... El delegado de la Zagarpa, Enrique Zamanillo Pérez, indicó que con el inicio de la temporada de cuaresma, se brinda un mayor impulso a los productos del mar en donde se pretende alcanzar la meta en la venta de estos productos. en los 30 puntos de venta distribuidos en todo el estado. Dijo que alrededor de 8 toneladas de este producto congelado estará a la venta, así como también 30 toneladas de enlatados. Tenemos ya un compromiso con la gente que comercializa estos productos para que haya unos precios razonables. Lo más importante de todo esto es fomentar el consumo de estos productos tan sanos, que es una proteína tan completa. Para este año se contempla poder conveniar el hermanamiento con diversas ciudades alemanas y Mazatlán, lo cual permitiría a la ciudad de San Luis Potosí lograr el intercambio económico, cultural y gastronómico. Por parte de Mazatlán se busca su hermanamiento ante la posibilidad de que se pueda concretar un corredor turístico, dejando a San Luis Potosí como centro logístico. Una empresa alemana es la mayor empleadora del municipio, por lo cual se torna muy importante tener un hermanamiento con esa ciudad para tener lazos tanto económicos que ya existen, como de cultura, como de gastronomía, como de ayuda y cooperación internacional. Una es de la ciudad de Mannheim, otra puede ser la ciudad de Múnich, otra puede ser la ciudad de Düsseldorf y también mencionó Frankfurt. Bien, momento de hacer una breve pausa, acompáñenos en la primera del noticiero. Quédese con nosotros, volvemos de inmediato, estamos en planoinformativo.com Reservaciones al teléfono 123-03-77 Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis En Residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Quiz Vivienda Hola amigos, soy Paula Longoria, campeona mundial de racquetbol y quiero invitarlos para que no se pierdan todos los lunes a las 7 de la noche tiro libre por www.planodeportivo.com No se lo pierdan. Entérate de lo más relevante de San Luis, México y el mundo con un clic. No importa dónde te encuentres. Descarga gratuitamente y todos los días desde tu computadora y tablets tu diario plano informativo. Una nueva forma de ojear la noticia. Deja en el pasado la tinta y descarga tu diario plano informativo. Regresamos al noticiero planoinformativo.com Estamos en la recta final, quédese con nosotros. Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos por policías del mando único de la zona centro de San Luis Potosí en posesión de un arma de fuego y por presuntamente pasar información de la ubicación y movimientos de los cuerpos de seguridad a grupos delincuenciales. La detención se efectuó en la colonia Jardines del Sur. Con el objetivo de blindar la zona huasteca, autoridades de seguridad de los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí participaron en la reunión Estrategias de Seguridad Regional de la Zona Huasteca. En el evento se acordó la firma de un convenio de operativos interestatales en los municipios que colindan con Veracruz y San Luis Potosí y se propuso la creación de un área de inteligencia con sede en la Huasteca Potosina para trabajar de manera conjunta contra la delincuencia. El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Julián Salazar Estrada, mencionó que está en etapa de análisis la elección de los jefes regionales que habrían de ser designados para conformar el mando único de policía en San Luis Potosí y por el momento no se descarta que se puedan elegir personas con experiencia militar dentro del Estado, la Federación y los municipios. Por los delitos de peculado, fraude, ejercicio indebido de las funciones públicas y uso de documentos falsificados, la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia penal en contra de funcionarios de la pasada Administración La Bastidista. Aún no se dan a conocer las áreas y los nombres de los exfuncionarios que deberán de responder ante las autoridades de la Procuración de Justicia. La denuncia penal que interpuso la Auditoría Superior del Estado en contra de exfuncionarios de la Administración Municipal anterior fue por irregularidades correspondientes a la cuenta pública 2011. Sin embargo, el Secretario General del Ayuntamiento Capitalino no descartó la posibilidad de que caigan más cabezas respecto a la cuenta pública del 2012. ...es evidentemente también de sus tiempos y yo creo que en este caso la titular de la Contraloría sería quien mejor información podría dar al respecto. Lo que sí les digo es que las acciones que toma hoy la Auditoría pues son independientes, son obligaciones conforme a facultades que la ley le da a la Auditoría Superior del Estado y bueno, evidentemente que una vez concluidas las revisiones que hizo la cuenta pública 2011, bueno, ellos consideran que pueden devenir responsabilidades incluso en el ámbito penal para los funcionarios que así resultaran responsables. Los ayuntamientos de la capital, Tamuín y Ciudad Valles son los tres municipios con la deuda pública más alta de la entidad. El caso más grave es el del municipio de Tamuín pues no recibe gran cantidad de recursos y cuya deuda asciende a los 7 millones de pesos. Manuel González Matienzo es el nuevo presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia en sustitución de Luis Rentería Monsiváis. González Matienzo es el tercer presidente de este consejo el cual se encarga de sesionar cada mes para revisar los asuntos de denuncias y quejas sobre las licitaciones de obras públicas que realice el Gobierno del Estado. No hay todavía una propuesta formal por parte de los permisionarios del transporte urbano a fin de obtener un subsidio del Gobierno tras no haberse concretado el ajuste de la tarifa informó el secretario de Comunicaciones y Transportes en el Estado, Joel González de Anda quien reconoció que a pesar de que los permisionarios de las diferentes rutas que hay en San Luis Potosí estuvieron reunidos la tarde de este lunes aún no hay una petición formal para poder analizar para poder analizarla como tal. Bien, así llegamos al final del noticiero planoinformativo.com Le damos las gracias y lo esperamos mañana en punto de las 5.30 de la tarde con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie mi nombre es Raúl Espinosa que tenga un bonito día.